Hasta hace unos meses, Henry Cavill era uno de los solteros más codiciados no solo de Hollywood, sino del mundo. Su envidiable físico sumado a su talento en la actuación, conquistaron a millones de mujeres y hombres. Pero de entre tanta gente, este Superman escogió a Natalie Viscuso, vicepresidenta de Legendary Entertainment, con quien hizo oficial su relación el 10 de abril con una foto posteada en sus redes sociales, en la que se aprecia al actor viendo con mucho amor a su nueva novia, convirtiéndola en la mujer más envidiada del mundo. Señor, qué suerte tienen algunos. Esta preciosa mujer no solo puede presumir de un físico envidiable y de un novio guapísimo, sino también de ser muy exitosa dentro de la productora cinematográfica para la que trabaja, que es la encargada de producciones como El Hombre de Acero y Enola Holmes, películas en las que participa Henry y por las cuales pudieron ser flechados. Aunque se ve bastante enamorado y muchos ven bastante potencial a esta relación, no sería la primera vez que lo vemos así de meloso. Pues basta con recordar que a lo largo de su historial amoroso, Gaby la ha demostrado ser muy cariñoso con sus novias. Por ejemplo, su última pareja, una doble de acción llamada Lucy Cork, que conoció durante el rodaje de Misión Imposible 6. Cuando se conocieron en el 2017, el actor tenía 34 años mientras que ella tenía 25. Y aunque tal vez pienses que era una gran diferencia de edad, esta no fue la primera vez que se fijó en alguien mucho más chica que él. De hecho, mantuvo un amor con una joven menor de edad. Pero de eso te platicaremos más adelante. Lucy y él fueron captados durante la final masculina de Wimbledon en Londres y desde ese momento jamás se preocuparon por ser captados juntos. Fue de una manera muy romántica que Henry hizo oficial su romance con ella, a través de un tierno mensaje posteado en sus redes sociales. Este video es de cómo luce la determinación, la valentía, la fortaleza, la dedicación y el autorrespeto. Ella es mi Lucy. Decía en la descripción de un clip en el que se veía boxeando a la doble de acción. Esta relación amorosa fue tomando fuerza cuando el verano de ese mismo año fueron captados más unidos que nunca. Sin embargo, la dulce historia de amor terminó un año después. Desde ese momento se le vio a Cavill muy solito y sin pretender a ninguna mujer. Y si esta relación te pareció algo fugaz, es porque seguramente no sabías que Penny y este superhéroe de la vida real tuvieron un romance. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Kaley Cuoco y Cavill mantuvieron un romance por allá del 2013, cuando Henry estaba debutando como el hombre de acero y la rubia disfrutaba del protagónico más importante de su carrera en la serie, la teoría del Big Bang. Tras ser captados varias veces juntos, estos actores hicieron oficial su relación. Sin embargo, de una manera muy inesperada, dos semanas después anunciaron su rompimiento, y aunque nunca dijeron las razones, aseguraron que quedaron en buenos términos. La relación fue tan breve que incluso los medios de comunicación especularon que se trataba de una estrategia de relaciones públicas, una teoría no muy descabellada, pues ambos han asegurado que después de este fugaz amorío, su popularidad creció mucho. ¿Y tú qué opinas? Esta no fue la única rubia que conquistó el corazón de este galán, pues dos años después de este fugaz amor, conoció en un club nocturno a Tara King, una estudiante universitaria de tan solo 19 años con la que inmediatamente inició una relación. Este romance fue muy criticado, no solo por la diferencia de 14 años, sino porque es importante recordar que en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21, así que nuestro Henry andaba con una ilegal. Pero a Cavill esto le importó poco, pues incluso confesó que no sería la primera vez que mantuviera una relación con alguien que le llevara unos buenos añitos. No solo se dejaba ver en público, sino que además la llevaba a algunos importantes eventos como a la fiesta posterior de los Oscar, y la alfombra roja de Batman vs. Superman, evento al que también asistió su madre, lo cual indicaba que esta relación iba muy en serio. Sin embargo, un año después de salir juntos, Cavill decidió terminar con este noviazgo. Algunas personas aseguraron que mientras para este guapo actor fue fácil, para la joven fue un proceso difícil, pues estaba segura que él era el amor de su vida. Pero aunque parezca que este galán no se toma nada en serio, eso no siempre fue así, pues antes de relacionarse con estas guapísimas mujeres, protagonizó una historia de amor junto a Ellen Whittaker, una famosa y reconocida jinete británica que era tres años más joven que él. Corría el año del 2010 cuando estos dos tortolitos se conocieron. La química fue tan poderosa que iniciaron una relación casi al instante, para luego de nueve meses comprometerse. La amazona confesó que la forma en que le pidió matrimonio fue inesperada y muy especial, pues durante un viaje nuestro querido Superman se arrodilló para pedirle que fuera su esposa, a lo que ella aceptó enseguida. El actor también confesó que antes de tomar la decisión de pedirle matrimonio, se encargó de hablar primero con el papá de su novia para pedir la mano de su hija. Aunque parecía tratarse de un cuento de hadas de la vida real, rompieron este compromiso y su relación a finales del año 2011. A pesar de todas estas relaciones fallidas, Henry Cavill le ha dado una nueva oportunidad al amor, esta vez al lado de Natalie Viscuso, una mujer de 32 años originaria de Nuevo México, y a quien pudo conocer gracias a que la empresa para la que trabaja esa mujer es la encargada de producir varios filmes en los que ha participado este guapo actor. Aunque enterarnos de esta noticia les rompió a más de uno el corazón, definitivamente les deseamos lo mejor y que su amor sea duradero. Y tú, ¿qué piensas de esta nueva pareja? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.